Lo que tenemos hasta el día de hoy no nos muestra la existencia clara de un delito por parte del presidente Piñera ni participación de él eventual tampoco. La decisión en agosto de 2017 y que hoy levanta cuestionamientos hacia el exfiscal Manuel Guerra, el mismo que investigó a Sebastián Piñera por la compra del proyecto minero Dominga y quien este domingo en una entrevista con el Mercurio abordó la causa en la que sobresilló al hoy mandatario y la reciente decisión del Ministerio Público de abrir una nueva investigación en su contra. El destape del denominado caso Pandora Papers reveló que el presidente Piñera y su familia junto a la de su amigo Carlos Alberto Delano concretaron la millonaria compraventa de la minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas en su primer gobierno. El exfiscal advirtió que en este caso las sociedades son distintas y que precisamente el lugar donde se hizo es en las Islas Británicas Vírgenes y no en Chile. En la entrevista Guerra fue consultado también por el contrato de venta revelado en el reportaje y la polémica cláusula que indicaba que el tercer pago estaba condicionado a que la zona del proyecto no fuera declarada zona protegida. Entiendo que no hay mayores diferencias entre los dos, pero mi decisión para pedir el sobreseguimiento se fundó en que no tenía ningún elemento que diera cuenta de la intervención de Piñera. Por eso es que pedimos el sobreseguimiento y el juez lo decretó. Manuel Guerra defendió la investigación que lideró en 2017 y aseguró que la de ahora se trata de una nueva porque considera que el contrato no fue conocido por el Ministerio Público en su oportunidad. No me corresponde especular, pero yo considero que la decisión de la Fiscalía es adecuada, se ajusta a derecho y no me cabe duda que el análisis que hizo la Unidad Especializada Anticorrupción fue exhaustivo. Una entrevista que fue comentada este domingo por la defensa del propio Sebastián Piñera. De las palabras del ex Fiscal Guerra me parece importante destacar en primer término que se confirma que el Presidente de la República no hubo ni participación ni conocimiento de los negocios ni en particular del proyecto Mundo Venga. Y es por esa razón que en esta causa se dictó sobre ese evento definitivo, no solo porque el hecho no es delito, sino que además porque se acreditó la inocencia del Presidente de la República. Un caso que además de la investigación penal motivó una acusación constitucional que busca la destitución del Presidente, la que fue presentada hace unos días por diputados de la oposición y notificada al mandatario este sábado. Las afirmaciones del Fiscal Guerra confirman lo que hemos dicho desde un comienzo y es que no se está investigando el Presidente por los mismos hechos de la investigación del 2017, sino que por delitos distintos, por otro tipo de delitos que podría haber cometido. Pero todos sabemos que detrás de estas acusaciones hay una estrategia política de parte del Fiscal Nacional de lavar su imagen. La nueva investigación por eventual soborno, cohecho y delitos tributarios está a cargo de la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancic, quien podría citar en calidad de testigo al exfiscal Guerra, quien señaló en la entrevista que de ser así, acudiría como cualquier persona ya que así lo establece la ley.